Ramón Pelier, éxitos para él en su carrera deportiva, una figura muy joven que tiene un largo camino por delante y tiene muchos sueños, por supuesto, uno de ellos, llegar al podio en Juegos Olímpicos. Y vamos ahora a compartir con Sergey Torres, el espirituano campeón olímpico en Tokio 2020 en el C2 y que hoy accedió a conversar para todos los televidentes de Pulso Deportivo aquí en Tele Rebelde, canal de los deportes en Cuba. Un placer, un honor recibir en nuestro espacio a Sergey Torres. Aquí están sus declaraciones exclusivas para nuestro espacio. Primero que nada, un saludo a todos los seguidores del canotaje y de mi carrera en particular. Quiero decir que estas últimas competencias puedo valorarlas de muy positiva, a partir de que teniendo en cuenta lo que se ha dicho de una enfermedad que prácticamente habíamos acabado de vencer. Y logramos incluirnos en finales y traer algunas medallas que enriquecieron aún más la trayectoria que he traído hasta el momento. Creo que me siento, digamos, satisfecho, aunque no como esperaba, porque en realidad quiero incursionar en una modalidad nueva ahora. Así que espero mucho más de mejores resultados. Así que poco a poco seguir preparándome y llegar a otros eventos de mejor forma. Es lo que tengo en mente. ¿Cuál sería esa nueva modalidad del C1.000? El C1.000 metro, que es la modalidad en la que estoy ahora tratando de encontrarme. Es una modalidad relativamente nueva. Mucho tiempo la utilizamos de manera como entrenamiento, pero nunca pensé en ella como un evento competitivo. Y mucho menos buscando resultados. Siempre me enfocaba en el bote de colectivo. Y a raíz de un par de meses hacia acá he dirigido toda mi preparación a mejorar en esta modalidad. Y hasta ahora he tenido resultados bastante satisfactorios. ¿Los tiempos que están haciendo cómo están con respecto al mundo, a la érita mundial en esta... Estamos relativamente cerca, pero este es el primer año del ciclo. No puedes evaluar un tiempo hecho hasta el momento con lo que puede ser hasta el final del ciclo. Así que es un proceso largo, como ya le decía con anterioridad. Como mismo pasó en años anteriores. Es un camino que ya hemos caminado. Simplemente hay que nuevamente redirigir las estrategias y buscar encontrar el resultado que esperamos. ¿Te ayuda a trabajar en las regatas, competir en las regatas de 5.000 metros? Por supuesto, es una distancia que exige mucho, sobre todo la preparación aeróbica. Y la utilizamos precisamente para eso, para ver qué tan bien estás. Y nos ha dado muy buenos resultados. A lo largo de varios años, desde el 2014 fue la primera vez que incursioné en un 5 kilómetros y lo gané. Y de ahí a la fecha yo pienso que he competido más de 7, 8 veces y siempre he estado en la medalla. Así que es una distancia que nos da mucho y que podemos tenerla como parámetro a la hora de incursionar en el 5.000 metros. Sergué, ¿y sabes qué leía recientemente para prepararme para esta entrevista? Porque uno tiene que prepararse más con una figura como usted. Una entrevista que te realizó Elsa Ramos, colega de Santi Espíritu. Además, una persona que ha seguido el deporte no solo de Santi Espíritu, cubano. Y que ha tenido bien hacerte varias entrevistas, ha seguido tu carrera deportiva. Y le decías a Elsa que a veces no recuerdas ni la cantidad de medallas que has ganado en Copa del Mundo. Imagino que también de una manera jocosa, ¿no? Porque ha sido tanta la historia. ¿Sigues sueñando con ganar más? ¿Sigues motivado con sumar más medallas? Ganar siempre se vuelve adictivo. Y de momento que ya lo pruebas por primera vez, yo pienso que esa adrenalina vas a querer volver a subir, no importa cuántas veces lo hago. Recuerdo que la primera medalla en Copa del Mundo la obtuve en el 2005 con Karel Aguilera. Tenía apenas 18 años. Y de ahí a la fecha, son más de 20, creo que son 23, de 23 a 25, no estoy claro. Tendría que sentarme y empezar a estudiarla ahí. Pero ya le decía, es una sensación tan gratificante para mí que creo que cada vez que lo hago, pienso en la próxima oportunidad que voy a tener. Sin lugar a dudas, me imagino que la más grande es esa medalla olímpica. No, sin lugar a dudas. Esa medalla se trabajó durante tantos años y tiene tantos nombres que tendríamos que dirigir una entrevista solamente para agradecer. Porque desde que empecé mi carrera deportiva soñé con ese título y finalmente lograrlo en Tokio, un año tan difícil, un año donde la pandemia hizo sus mayores estragos. Y creo que ha sido el punto culminante. Prácticamente después de ese día, yo decía que estaba flotando en el aire. Y quienes estaban cerca saben qué tanto se trabajó para lograrlo. En ocasiones, quizás con viento en contra, como se dice, de una manera jocosa. Pero finalmente el objetivo se logró y puedo sentirme muy, muy orgulloso de haberlo logrado. Una de las personas que más saltó a la vida fue tu mamá. Recuerdo la repercusión en Sertispiribus. Sí, así es, así es. Y así te digo, hay tantos nombres detrás de esa medalla que sería difícil hablar de alguien en específico. Porque sí, es demasiado, es demasiado. Fueron muchos años de sacrificio y detrás de mí mucha gente apoyándome. Que no podría ni siquiera detenerme en decir hoy. Fueron muchos, fueron muchos. Serguel, ya hoy como una figura experimentada dentro del calotaje cubano. ¿Cómo evalúas, aunque ya tú vas adquiriendo también experiencia, para una vez que, cuando tú decidas, ¿no? Ir a retiro, ser entrenador, como me imagino, porque tú vas poniendo vista, como se dice. ¿Cómo ves a los muchachos que vienen llegando? A esas nuevas figuras que pueden ser el relevo. Tengo que decirte que creo que estamos viviendo un momento muy motivador. El canotaje está respirando aires de juventud. Que es evidente que tanto en la canoa masculina como en el femenino se ve mucho potencial. Que a lo largo de los años, en los próximos años, se van a ver reflejado los resultados. Por supuesto, el equipo femenino ahora obtuvo muy buenos resultados en las Copas del Mundo. Que se hace, veía venir. En realidad, no me sorprendió para nada. De hecho, me preguntaron antes de ir a las Copas del Mundo y yo prácticamente lo vaticiné que podía pasar. Y así sucedió. Son muchachas que vienen con muy buen enfoque. Creo que quizás algo que le faltaba a las muchachas en años anteriores, a esas edades, es tener esa madurez deportiva. Creo que yo lo veía venir más que nada por eso. Porque tienen una madurez que le puede allanar más el camino y llegar al éxito. Y en el caso de la canoa masculina, bueno, tenemos atletas muy jóvenes como Pelier, como Taviani, que son atletas que ya estaban en la cantera y que ya han venido ganando su nombre poco a poco. Y creo que sí, que el canotaje va a seguir dando medallas y aportando al medallero como uno de los deportes fundamentales. Sobre todo en eventos multidisciplinarios. El nombre de José Ramón Pelier hace rato que viene sonando. Una figura joven de categorías inferiores, incluso con buenos resultados. ¿Qué tú le aconsejas a Pelier para que siga mejorando? Tú que eres compañero de equipo de él. Bueno, sobre todo aprovechar esa presión que tenemos entre nosotros. Ese nivel que hemos alcanzado a lo largo de los años en el equipo de canoa, son momentos donde si tienes alguien que te exija, vas a subir incluso aún más. En mi caso en particular, tuve varios años que quizás entré en un eslum. Precisamente por eso, porque no tenía un equipo tan fuerte como lo tenemos ahora. Así que tener un equipo que tenga este nivel, por supuesto que se va a ver reflejado en resultados. Porque te va a exigir en cada entrenamiento y al final de la preparación vas a obtener el resultado que esperaba. Segui, una pregunta que yo quiero hacerte. Porque ustedes compiten, pero me imagino que también hagan amistades, que conversen. Además, por supuesto, traspasando las barreras del idioma en muchas ocasiones. Pero me imagino que tú tengas relaciones con muchos de los canoistas hoy de primer nivel. Y ahora que te ven de otra manera después de ser campeón olímpico. Cuéntanos un poco de eso. Sí, en realidad conversamos mucho, sobre todo tengo amigos alemanes, canadienses, algunos rumanos también. Conversamos sobre todo, de hecho en ocasiones algunos alemanes han venido acá a Cuba y hemos conversado. Tenemos relaciones bastante cercanas. Y sí, ellos se asombran del deseo que tiene el equipo cubano. Porque nosotros de verdad se ve reflejado en cada preparación, en cada entrenamiento, el deseo de llegar. Y eso es algo, sinceramente, yo me siento orgulloso de eso. Que somos atletas que de verdad sudamos la camiseta por el resultado. Sí, me imagino que ahora también con un mayor de respeto hacia ti, ¿no? Después de ser un olímpico. Sí, sí, sí. En realidad, aparte, recuerdo una frase que me dijo Sebastián Brenda, el campeón. Uno de los campeones que son leyendas en el canotaje cuando tuvimos el resultado en los Juegos Olímpicos. Me dio la mano y me dijo, finalmente lo lograste. Y yo lo único que pude decirle es que para mí era un honor. Porque ese hombre en realidad es una leyenda viviente. Tiene tres títulos olímpicos. Y de hecho, en los Juegos Olímpicos anteriores a Tokio, arrasó. Se ganaron los dos títulos en el C1.000 y en el C2.000. Así que esa felicitación viniendo de semejante atleta fue un momento bastante significativo para mí. Es un reconocimiento mayor. Sí. De signos de exclamación, de admiración increíble. Sergué, también un momento que yo lo he conversado varias veces. Pero me imagino que te marcó ya en tu carrera deportiva en los últimos tiempos. Y fue el hecho de tener la oportunidad de conversar de tú a tú con el presidente del Comité Olímpico Internacional, con Thomas Mark. Sí, en realidad, tener esa oportunidad y poder compartir con él, quizás, fue quizás diez minutos. Pero en esos diez minutos pude expresarle mi gratitud. Porque en realidad, en cierto y determinado momento, donde muchos atletas pensábamos que el sueño iba a terminar de una manera abrupta. Porque no iba a poder realizarse los Juegos Olímpicos. Yo cada vez que escuchaba declaraciones de él, me daba cierto alivio saber que todavía se mantenía la posibilidad. Y que, además de eso, se haya interesado por ir a vernos luego de haber realizado un récord olímpico. En realidad, fue algo que significó mucho para mí. Y en ese momento, pude tener la oportunidad de decirle, oye, yo en realidad quiero agradecerle por haberse tomado el momento de llegar acá. También nos enseguió un reloj, una edición limitada, que lo guardo con tremendo orgullo y marca cada vez que lo veo. No es ese, no es ese. No es este, no es este. Este es entrenamiento. Es un reloj que, de verdad, cada vez que lo veo, revivo esos momentos. Sergey, ¿has pensado en los últimos tiempos en el retiro, tal vez después de París? Yo soy un atleta demasiado ambicioso. En realidad, en mi carrera deportiva solo me falta un título. Tengo todos los títulos menos oro mundial. Soy siete veces subcampeón del mundo. Tengo once medias mundiales. Y entonces, por un momento pasó por mi cabeza. Y luego de algunos directivos que se acercaron a mí, me dijeron, oye, tú puedes, ¿por qué no? Y en realidad me siento con deseo. Entonces, después de conversarlo con mi familia, decidí seguir adelante. Además, de verdad, quiero hacerlo. Y quiero llegar a poner todas mis medias en una vitrina y decir, no me faltó ninguna. Y, bueno, veremos qué pasa en el resto del ciclo. Qué bien, Sergey. Bueno, finalmente, para cerrar, unas palabras para la afición cubana que te conoce muchísimo y te sigue, ¿no? Bueno, más que nada quiero agradecerles. Porque la afición cubana en realidad se ha visto muy interesada por el resultado del canotaje. No solo de mi carrera en particular, sino del canotaje. Y eso a mí me llena de orgullo y de compromiso. Así que cada vez que yo voy al agua, pueden contar que cuando Sergey va al agua es porque va a darlo todo ahí. Así que agradecerles sobre todo por eso.